Respuestas de la ciencia. ¿Qué es un número racional? Un número racional no es un número que razona por sí mismo, como su nombre nos podría hacer pensar. Al contrario, el adjetivo racional, en este caso, está ligado a la idea de ratio o proporción. Los números racionales, que también suelen llamarse fraccionarios, son los que pueden expresarse como una fracción de dos números enteros, es decir, como cociente de dos números que utilizamos para contar. Uno, dos, tres, siete... Son muy importantes. Sin ellos, no podríamos describir mucho de lo que nos rodea. Por ejemplo, no podríamos hablar de un cuarto de tarta o comprender que, aproximadamente, un medio de los españoles son españolas. Pese a ser muy versátiles, no pueden describir cualquier proporción. Así, el número pi, que se define como la relación entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, no es un número racional. Pero eso es otra historia. Daniel Franco Leis, profesor de Matemática Aplicada de la UNED. Radio 5 Aplicada de la UNED. 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 Gracias por ver el video